Tenemos el gusto de tener aquí a la doctora de Ciensa Línea del Conocimiento de Cargavine Otricés Ella estudió en el Centro de Física aquí, con ustedes en el Sondú y el doctoral de la profesión el doctorado de la Universidad de Ciencias en el Centro de la Universidad de Ciencias y se está haciendo el doctorado y va a servir aquí Bueno, pues primero que nada, gracias por estar aquí. Esto que les voy a presentar es un poco de lo que realicé en mi trabajo del doctorado. El título que tiene es generación de minibandas en el coeficiente de absorción intrabanda en puntos cuánticos, esféricos, multicapas, arcenuro de galio, arcenuro de galio de aluminio y su posible aplicación en cerdas solares. El contenido de la plática, primeramente les voy a hablar a grosso modo de lo que fue mi trabajo del doctorado. Les voy a presentar la introducción, donde les muestro algunos antecedentes, aplicaciones de los puntos cuánticos, puntos cuánticos en celdas solares, la motivación y los objetivos del trabajo. Enseguida, la metodología, el sistema que estamos estudiando, que es lo que se… la teoría para calcular el coeficiente de absorción. Posteriormente, los resultados de estructura electrónica, resultados de coeficiente de absorción, las conclusiones, las perspectivas y las publicaciones que logramos hacer en este trabajo. Bueno, primero que nada, les voy a mostrar un estudio detallado de la estructura electrónica de estos puntos, los cuales van a estar compuestos por dos, tres y cuatro capas, en donde vamos a ir alternando capas de arcenuro de galio y capas de arcenuro de galio aluminio, en donde también vamos a modificar la concentración de aluminio. Igualmente, vamos a mostrar las densidades de probabilidad, los niveles de energía, que es en esta parte, en donde nosotros estamos proponiendo que se generen estas minibandas, así como los cálculos del coeficiente de absorción. Todo esto lo hicimos en función del ancho que tienen estas capas, estos materiales semiconductores, así como la concentración de aluminio que estamos utilizando. Todo esto, nosotros lo resolvimos usando el método de la masa efectiva, es un método de estado sólido que se encuentra muy bien establecido en la literatura y que cuando se tienen sistemas a capas, pues es el modelo que se debe de utilizar. Entonces, utilizamos este modelo, pero durante el desarrollo de este trabajo nos encontramos con que al tener nosotros sistemas a capas y modificar el ancho de esas capas, nos encontrábamos con inestabilidades numéricas. Es decir, que los niveles de energía no eran los que tenían que ser calculados. Entonces, para ello, gracias a un trabajo que realizó uno de mis compañeros, no fue de generación del doctorado, estuvimos en el mismo doctorado, pero él se graduó ya hace como dos o tres años, René, si vuelven. Pero él era alumno de mi asesor. Entonces, como tuvimos ese problema, pues él desarrolló una teoría que se llama matriz híbrida. No sé si muchos han escuchado de la matriz de transferencia, es un tipo matriz de transferencia. Y este método lo que hace es que nos resuelve esas inestabilidades numéricas. Este método también ya lo ha utilizado mucho el Profisac, porque ellos también con el grafeno han tenido este tipo de problemas. Entonces, para resolver nosotros nuestro problema o calcular la estructura electrónica de estos puntos, nos basamos en la solución del pozo esférico. Algunos de ustedes me imagino que ya lo resolvieron en cuántica. Entonces, la solución al pozo esférico infinito está dada por funciones de Bessel y funciones de Newman, que son las que nosotros utilizamos, porque tenemos una simetría esférica. Bueno, ¿qué son los puntos cuánticos? Los puntos cuánticos son estructuras que tienen un confinamiento en todas las direcciones. Es decir, voy a tener un confinamiento en mis tres direcciones, x, y y z. Este confinamiento se debe a varios factores. Entre ellos están potenciales electrostáticos, la presencia de una interfaz entre dos materiales semiconductores, que es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros al momento de poner una capa de arsenuro de galio y otra capa de arsenuro de galio aluminio, estamos creando un perfil de potencial con el arsenuro de galio aluminio, donde este perfil de potencial, su altura va a depender de la concentración de aluminio que le estamos imponiendo. También otro de los factores que es muy importante es el tamaño y la forma de estos sistemas, de los puntos cuánticos. Hoy en día, gracias a las técnicas experimentales como el MD molecular bin epitaxi, o MOCBD, que es Chemical Vapor Deposition, nos permiten que se fabriquen puntos cuánticos de cualquier geometría. Nosotros los teóricos lo podemos decir así, que estas técnicas permiten crear los puntos cuánticos con cualquier geometría. Cuando yo realicé mi examen de candidatura, estuvo un doctor que está en San Luis, Víctor Hugo, que también es egresado de aquí, y él tiene un MD. Entonces, durante mi examen, yo dije esto que les estoy diciendo, que son fáciles de construir y que podemos tener cualquier geometría, y pues me regañó, me dijo que qué fácil era decirlo, y que se había ofendido, que no sé qué, porque pues se llevaba mucho tiempo, ¿no? Las aplicaciones que tienen los puntos cuánticos son en fotodetectores, transistores, láseres, y ahorita están muy de moda en las celdas solares. Se ha mostrado en la literatura, hay varios trabajos en donde muestran que los puntos cuánticos mejoran en gran medida estos dispositivos electrónicos. Entonces, nosotros nos interesamos en la posible aplicación, y es posible porque solamente estamos proponiendo un mecanismo que puede mejorar la eficiencia de las celdas solares. No es que nosotros estemos construyendo una celda solar. Y este mecanismo está basado, fue propuesto por Luque y Martín, en donde ellos proponen crear un mecanismo en donde se tenga una absorción de fotones de dos pasos. ¿Qué quiere decir? Normalmente se tiene que pasar el electrón de la banda de valencia a que me conduzca. Entonces, lo que ellos hacen es que se crean unas minibandas para que a través de estos saltitos se pueda dar esa conducción, esa absorción. ¿Sí? Los puntos cuánticos que nosotros estamos estudiando son puntos cuánticos multicapas. Existen dos tipos de puntos cuánticos, los coloidales y los semiconductores. Nosotros estamos trabajando con los semiconductores porque los coloidales son los que están inmersos en una fase líquida y son más usados para las pantallas de las televisiones, de los celulares. Tienen como otra aplicación. Dentro de estos puntos cuánticos multicapas semiconductores hay dos tipos, los cuales van a depender de cómo es que se alineen la banda de valencia y la banda de conducción. Y nosotros estamos trabajando con un punto cuántico tipo 1. A estos puntos también se les llaman corchel porque se puede decir que están como envueltos. Entonces, en la literatura uno los encuentra más como corchel. Entonces, nosotros estamos trabajando con este tipo de puntos cuánticos tipo 1 donde tenemos esta alineación en las bandas de conducción y de valencia. La motivación y objetivos de este trabajo surge en la búsqueda de sistemas cuánticos que puedan tener una aplicación y mejora en las celdas solares. Los objetivos es generar una minibanda o una banda intermedia del estado base de la banda de conducción mediante una distribución de puntos cuánticos esféricos multicapas modificando el número y tamaño de las capas y la concentración de aluminio. Asimismo, proponer la formación de una minibanda del coeficiente de absorción intrabanda entre los dos primeros estados mediante el solapamiento del coeficiente de absorción de cada punto cuántico en una distribución. Entonces, los puntos cuánticos que yo estudié fueron los que estaban compuestos por dos capas por tres y por cuatro como les digo, vamos alternando capas de arsenuro de galio y luego le metemos una capa de arsenuro de galio aluminio acá tenemos dos de arsenuro de galio y en medio va una capa de arsenuro de galio aluminio y pues acá en el de cuatro tenemos dos y dos capas como les decía mi perfil de potencial va a estar dado por la por la configuración que yo tenga entonces aquí como yo tengo una capa de arsenuro de galio aluminio mi potencial en las regiones donde tengo arsenuro de galio va a ser cero pero donde tengo arsenuro de galio aluminio va a depender de la concentración de aluminio entonces la altura va a estar dada por la concentración de aluminio aquí en mi punto cuántico de dos capas voy a tener un radio interno y un radio externo que va a ser R1 y R2 aquí igual voy a tener un radio interno y un radio externo un radio interno y un radio externo y ahí voy modificando el ancho de las capas como les mencioné usando la aproximación de más efectiva y la ecuación de Ben-Daniel-Tuch que es una ecuación muy bien establecida en estado sólido pues nos encontramos con esto como tenemos una simetría esférica entonces pues esto lo tenemos que poner en coordenadas esféricas aquí lo que hacemos es que vamos a hacer una separación de variables vamos a separar la parte angular y la parte radial la solución para la parte angular va a estar dada por los armónicos esféricos entonces por un momento nos podemos olvidar de esa ecuación pero nos vamos a concentrar en la parte radial la cual está dada por esta expresión en donde mi potencial este como se los mencioné pues va a depender de la región en la que yo esté para las capas de arsenuro de galio va a ser cero y para las capas de arsenuro de galio aluminio dependerá de la concentración en donde para las capas de arsenuro de galio aluminio mi potencial está dado por esta expresión que también ya está muy bien establecida en la literatura las funciones de onda que utilizamos son las funciones de Bessel y funciones de Newman entonces igualmente como tengo un problema que está dado en regiones pues mis soluciones también van a estar dadas en regiones ¿sí? en donde voy a tener mi condición de frontera que para mi radio máximo o mi radio externo la función de onda debe de ser cero y como lo vemos en en el problema de cuántica ¿sí? entonces vamos a aplicar condiciones de frontera y de empalme porque estamos trabajando en un sistema a capas entonces vamos a a poner la continuidad de mis de mis las funciones en en cada interfaz y también se debe de cumplir la continuidad en la derivada de las funciones de onda y como les digo la condición de frontera mi problema de tener inestabilidad numérica surgió cuando yo tenía por ejemplo un punto cuántico de tres capas y el radio interno o el radio de la primer capa yo lo ponía mayor a diez nanómetros entonces entonces ahí mi código ya ya me tronaba entonces fue cuando René el doctor René nos ayudó y pues mi este este método de la matriz híbrida está basado también en las condiciones de bueno en mis funciones de onda en una región y la derivada de la función de onda en esa misma región aquí la derivada de la función de onda en otra región la función de onda en esa otra región y aquí es donde se incorpora esa matriz híbrida la cual va a estar dada por las funciones de Newman y también por sus derivadas este es un arreglo y aquí en esta referencia se encuentra muy bien explicado cómo es que se que se obtiene entonces si nosotros aplicamos la condición de frontera en mi radio externo voy a encontrar mi ecuación trascendente y con esa ecuación trascendente pues yo ya puedo calcular los estados de energía de mi sistema para el coeficiente de absorción vamos a a considerar que está en mi sistema entonces cuando se hace incidir este un fotón pues vamos a considerar el hamiltoniano que debe ser cuando hay una interacción de una onda electromagnética la absorción se define como el número de fotones absorbidos por unidad de volumen y por tiempo entre el número de fotones incidentes por unidad de área y por tiempo en donde el número de fotones incidentes va a estar dado por esta expresión y el número de fotones absorbidos va a estar dada por esta tasa de absorción y de emisión en donde esta estas tasas pues las vamos a definir no más que con la regla de oro de Fermi aquí ya definimos las dos entonces hago la resta y mi número de fotones absorbidos va a estar dado por esta expresión por lo tanto mi coeficiente de absorción está dado por esta expresión en donde yo tengo que calcular este producto que es mi mi vector de polarización el producto punto del operador momento y el cual va a depender de si mis elementos matriciales son inter o intrabanda nosotros estamos trabajando con los intrabanda es decir estamos trabajando solamente con la banda de conducción y eso nos simplifica mucho los cálculos en donde este producto va a estar dada por esta por esta expresión entonces hacemos esas integrales y encontramos una expresión en la cual va a estar dada por un momento dipolar y que va a ser esta aquí no se ve bien pero aquí ya está mi momento dipolar y eso nos simplifica mucho los cálculos que estamos realizando cuando tenemos un tiempo de relajación la función delta se reemplaza por una función lorenciana en donde este ancho nos va a dar la amplitud de mi coeficiente de absorción si sustituimos esta expresión en la expresión del coeficiente de absorción nos quedará esta que es la que programamos y con la cual lo obtuvimos ¿sí? como estamos calculando el coeficiente de absorción intrabanda entonces aquí nosotros ya tenemos que hacer uso de los armónicos esféricos porque tenemos que usar mi solución completa al problema de simetría esférica entonces yo tengo que encontrar estos elementos matriciales que son los que me van a ayudar a calcular mi coeficiente de absorción si nosotros consideramos una polarización en z ¿por qué en z por el crecimiento que tienen este tipo de estructuras entonces sustituimos nuestras funciones de onda la inicial y la final aquí están los armónicos esféricos mis funciones que estas van a ser las funciones de Bessel y las de Newman y entonces de aquí nosotros vamos a encontrar las reglas de selección es decir que estados no son prohibidos y que yo puedo calcular entonces encontramos que para n la diferencia entre mi estado debe ser cero para l más menos uno para el número magnético cero y más menos uno entonces ¿qué fue lo primero que hicimos? pues fue verificar la validez del método de cálculo porque nosotros estamos usando un método que está basado en la matriz híbrida entonces para ello calculamos la densidad de probabilidad de un punto cuántico de arsenuro de galio y de arsenuro de galio aluminio con una concentración de aluminio de punto dos entonces lo comparamos con con otro en donde no cambian la masa efectiva de los materiales es decir decían en ese trabajo que ellos estaban trabajando en la aproximación de masa efectiva y que consideraban masas efectivas diferentes para cada para cada capa o para cada material y pues nos dimos cuenta que no lo hacían era la misma más efectiva que estaban utilizando entonces mi asesor es un experto en todas estas teorías y él decía que para que nosotros tener certeza de que el método estaba bien aplicado teníamos que encontrar un pequeño kink en los resultados que yo tuviera y que usábamos más efectivas diferentes es decir es como un pequeño brinquito piquito en en el comportamiento de las densidades de probabilidad entonces la línea negra corresponde al trabajo que les mencioné que está en la literatura y la roja corresponde a nuestro trabajo entonces a simple vista pues pareciera que no que no se ve nada entonces y nosotros hicimos un zoom y pues efectivamente aquí se encuentra ese pequeño brinquito entonces pues ya nos dio certeza de que nuestro modelo estaba bien otra 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 de las cosas que hicimos fue calcular lo que reportaban en este trabajo estos estos son los resultados que reportan en el trabajo y estos son los resultados que nosotros obtuvimos entonces la diferencia entre los resultados que obtenemos pues son muy es muy pequeña entonces también nuestro modelo bueno entonces otra de las pruebas que hicimos fue comparar comparar nuestros resultados con otro trabajo que ya estaba publicado en este otro trabajo ellos lo que hacían era tenían un punto cuántico de cuatro capas y calculaban densidad de probabilidad y niveles electrónicos niveles de energía pero le le aplicaban o le incorporaban una impureza reportaban los resultados con y sin impureza entonces lo que nosotros hicimos fue comparar los resultados cuando no se tiene una impureza entonces estos son esta grafiquita es la que nosotros obtuvimos y esta es la que está reportada en ese trabajo y al menos así a simple vista el comportamiento entre las funciones de onda o la densidad de probabilidad pues es el mismo y el valor en los niveles de energía también este es el mismo entonces ya ahí nosotros dijimos pues ya nuestro modelo funciona ya estamos seguros y ahora sí vamos a empezar a calcular estructura electrónica de nuestros puntos cuánticos entonces lo primero que hicimos fue para un punto cuántico de dos capas en donde variamos el ancho de la primer capa y el radio externo lo dejamos fijo en 30 nanómetros entonces solamente variamos el ancho de la primera capa y también cambiamos la concentración de aluminio esta primera fila es para una concentración de aluminio de punto uno la de en medio de punto dos y de punto tres cuando nosotros tenemos un radio muy chiquito en este caso de cinco nanómetros pues confinamos muy pocos estados para la concentración de punto uno y de punto dos solamente tuvimos confinados dos dos estados entonces como queremos calcular el coeficiente de absorción pero lo tenemos que hacer a través de dos estados pues ya ese radio ya lo desechamos y esas concentraciones de aluminio aquí ya confinamos este más estados y conforme vamos aumentando el radio de mi primer capa en diez y quince pues vamos confinando más aquí confinamos dos aquí ya están los cuatro acá también ya están los cuatro entonces esos parámetros yo ya los puedo utilizar para calcular coeficiente de absorción aquí reportamos los niveles de energía en función también del radio interno y de la concentración de aluminio aquí están mis estados de energía para una concentración de punto uno punto dos y punto tres y aquí es donde nosotros ya estamos generando esa minibanda ¿cómo es que la generamos? pues bueno decimos si yo tengo un punto cuántico en donde varío o una distribución de puntos cuánticos en donde varío el ancho de mi primer capa voy a generar esa minibanda ¿por qué? porque pues aquí están mis estados ¿sí? entonces ¿cómo es que está esa distribución? pues yo puedo decir voy a tener un punto cuántico de un nanómetro otro de dos otro de tres otro de cuatro así y ya se me va a generar esa minibanda igual acá para la concentración de aluminio va aumentando y esa minibanda también va aumentando conforme aumentamos la concentración de aluminio cuando tenemos un punto cuántico compuesto por tres capas también aquí dejamos fija el radio externo en 30 nanómetros y cambiamos el radio interno o el ancho de mi primer capa y el ancho de mi segunda capa entonces aquí ya podemos le hago y ya no sé aquí lo que yo con lo que yo puedo jugar es que mis densidades de probabilidad de las funciones de onda las puedo confinar en una región o en otra región aquí unas están confinadas en esta región pero ya acá se empiezan a confinar en otra región entonces eso ya me sirve para yo tener coeficientes de absorción que estén en una región o que estén en otra región y eso pues en cierta moda es lo que nosotros queríamos lograr para al momento de tener una celda solar no tener solamente puntos cuánticos que absorban en una región sino tener puntos cuánticos que me absorban en un rango de mayor energía igual aquí también generamos esas minibandas sin embargo son muy muy angostitas porque los estados de energía pues casi no no cambian si yo aumento el radio interno o el ancho de mi segunda capa es decir voy a tener un punto cuántico aquí con un tamaño con otro con otro con otro pero los niveles de energía son casi lo mismo y aquí igual para cuatro capas donde también modificamos el ancho de la primera capa de la segunda y de la tercera y también aquí puedo yo modificar el confinamiento de mis funciones de onda aquí están en una región pasan en otra que eso era lo que bueno esa es nuestra idea de que tú puedes tener una celda con puntos cuánticos pero tú los construyes con el mismo tamaño entonces los fotones te van absorbiendo te van estar absorbiendo en la misma región entonces si tú pones puntos cuánticos con una un determinado una determinada configuración te va a absorber en una región te va a absorber en otra y así entonces te amplifica el espectro de absorción y aquí otra vez generamos las las minibandas si nosotros modificamos el ancho de la primer capa vamos a tener una minibanda si modificamos el ancho de la segunda capa pues no se nos logra a formar una minibanda pero si modificamos el ancho de la tercera capa se nos genera otra miniband y ahora sí ya calculamos el coeficiente de absorción entonces para un punto cuántico compuesto por dos capas si yo voy modificando el ancho de mi primer capa y dejo fijo el radio externo el coeficiente de absorción se me va yendo a energías menores el pico de de resonancia o ¿cómo se le llama a lo de la gaussiana? bueno mi pico de resonancia va a estar ubicado en energías menores ¿sí? y entonces para generar la minibanda en el coeficiente de absorción lo que nosotros hicimos fue hacer un solapamiento de los coeficientes de absorción de cada punto cuántico es decir yo aquí voy a tener puntos cuánticos donde tienen radio interno de 7 a 25 nanómetros ¿sí? voy a tener a ver 1, 2, 3, 4 voy a tener 22 o 23 puntos cuánticos donde voy aumentando su radio interno en un nanómetro y entonces si yo sumo el coeficiente de absorción de cada punto cuántico se me va a generar este espectro de absorción que pues ya es al menos en energía es mucho más más grande ¿sí? porque si yo tengo un punto cuántico de 7 nanómetros y hago ese arreglo en mi celda solar pues solamente voy a tener mis fotones van a estar absorbidos en esta región lo que me va a aumentar va a ser la la altura pero no el rango energético y lo que nosotros buscábamos era justamente eso aumentar el espectro energético del coeficiente de absorción otra cosa y que esto surgió de mi asesor fue él decía bueno cuando los experimentales están creciendo los sistemas van a tener errores entonces nunca les va a salir un punto cuántico con un radio interno o un ancho de la primer capa en 7 nanómetros tienen un rango de error y les va a salir uno de 9 uno de 11 uno de 15 entonces dijo ¿por qué no haces considerando esos errores? entonces aquí lo que hicimos pues fue estadísticamente tener puntos cuánticos con los mismos radios internos pero ya ahora usar para para obtener ese espectro de absorción en general es usar estadística ya no hacer la suma de cada de cada coeficiente de absorción ¿sí? entonces lo que obtuvimos pues fue este este que se parece mucho al de un solo punto otro cálculo que hicimos fue a ver yo nada más estoy cambiando mi radio interno pero ¿qué pasa si cambió el tamaño en general del punto cuántico o el radio externo? si yo voy aumentando el tamaño pues mi coeficiente de absorción va disminuyendo y pues es obvio porque la expresión del coeficiente de absorción yo tengo un una razón entre el volumen entonces si mi volumen va aumentando pues obviamente tiene que ir disminuyendo y otra de las de los estudios que hicimos fue dejar fijo mi mi radio interno y mi radio externo pero ahora cambiar la concentración de aluminio entonces lo que obtengo pues es otra vez ah no aquí lo que obtuve es que tengo primero un aumento en energía en el coeficiente de absorción y luego decrece entonces ese es el efecto que tiene la concentración de aluminio para tres capas ahora nosotros vamos a modificar el ancho de la primer capa y el ancho de la segunda dejando fijo el radio exterior o el ancho de la tercera capa y lo hicimos para una concentración de punto dos de aluminio entonces obtuvimos estos resultados en donde también tengo la ubicación de un coeficiente de absorción en una energía y basado en ese coeficiente al aumentar yo ya sea el radio interno o el ancho de la primer capa o de la segunda capa también voy teniendo ese desplazamiento a energías mayores o energías menores y si yo hago este o genero mi minibanda a través de sumar cada coeficiente de absorción este es el espectro que obtengo es un espectro muy muy ancho pero pero pues aquí su altura no no es tan buena y para cuatro capas igual hicimos lo mismo modificamos el ancho de la segunda de la primera segunda y tercera capa igual también aquí obtenemos coeficientes de absorción muy chiquitos y luego muy grandes entonces si sumamos esos coeficientes pues obtenemos este espectro en el coeficiente de absorción total entonces las conclusiones que nosotros obtuvimos fue que propusimos la generación de una banda intermedia del estado base de la banda de conducción en función de los parámetros anterior anteriormente mencionados y considerando una distribución de puntos cuánticos el cálculo del coeficiente de absorción lo obtuvimos reutilizando la estructura electrónica que obtuvimos anteriormente la generación de la minibanda fue a través del solapamiento de de los coeficientes de absorción y la conclusión principal es que para una distribución de puntos cuánticos compuestos por dos capas en los cuales el ancho de la primer capa se modificó encontramos que el ancho de la banda o de la minibanda es mayor y la minibanda en el coeficiente de absorción también presenta un mayor rango energético que lo que se encontró del punto cuántico de tres y cuatro capas entonces si nosotros queremos decirle a un experimental que haga una celda de puntos cuánticos esféricos pues le vamos a decir hazla que tenga esta configuración que tenga dos capas que el tamaño de la capa de la primer capa esté en este rango y pues vas a tener mayor mayor absorción las perspectivas pues esto se puede este mismo sistema lo podemos estudiar sometiéndolo a campos eléctricos magnéticos presión hidrostática impurezas efecto de tensión cambiando de materiales podemos calcular coeficientes de absorción interbanda es decir de la banda de valencia a la banda de conducción excitones fotoluminiscencia eficiencia solar cuántica que esto ya sería ahora sí como que el decir yo estoy estudiando una una celda solar compuesta por puntos cuánticos óptica no lineal y nosotros estamos proponiendo y es un modelo muy simple y surgió a través de la propuesta que hicieron estos españoles Martí y Luke y Martí entonces de ahí surgió esta idea de yo considerar una distribución de puntos cuánticos el decir tengo un punto cuántico aquí otro acá otro acá con tales características entonces me van a generar estos niveles de energía estos coeficientes de absorción pero siendo un poco más realistas tendríamos que estudiar la interacción que hay entre ellos y para hacer esto pues se usa otra metodología que se llama Tai Pan y que pues ya esto es un poco más más real de este trabajo surgieron dos publicaciones que fue con lo que me pude titular una de ellas fue en física justamente reportamos la generación de esta minibanda en los niveles de energía y la otra que fue el generar la minibanda pero ahora en el coeficiente de absorción entonces nos fue bastante bien se publicó rápido los evaluadores no fueron para nada duros más que cuestiones o algo fueron observaciones y pues se publicaron muy muy rápido entonces pues agradezco al CONACIP por lo del postdoc y aquí a la universidad y pues a todos ustedes gracias aplausos